Saludos. El defensor de la audiencia de Canal Sur, en virtud del estatuto especial que le otorga el Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, es quien interviene en todas las dudas, quejas y reflexiones en general que puedan tener los usuarios de Canal Sur, tanto de televisión, radio, internet o teletext. Hoy vamos a comenzar no hablando como hacemos habitualmente de televisión, sino hablando precisamente de un servicio como el teletexto, porque durante el pasado mes de febrero estuvo inoperativo por habería prácticamente la mitad del mes, los 10 primeros días, del 1 al 10, para ser exactos, y después el largo fin de semana que terminó con el 28 de febrero, Día de Andalucía. Insistimos, fue una causa técnica que finalmente se pudo resolver. Han llegado numerosísimas llamadas, correos electrónicos y un montón de consideraciones por parte de los usuarios que no entendían que estaba ocurriendo. Insistimos, fue un problema técnico. Hay que tener en cuenta que el perfil habitual del usuario del teletexto es una persona ya mayor, con poca capacidad tecnológica digital, y que utiliza mucho el servicio del teletexto, por ejemplo, para conocer la programación, películas, series, documentales, etc., también la información del tiempo, resultados deportivos, etc. Por eso, este defensor ha insistido ante la dirección técnica que se tenga siempre especial cuidado con mantener activo este servicio del teletexto. En el programa Tierra y Mar, del pasado 27 de febrero, se deslizó un doble error, tanto por parte de la presentadora del programa como del redactor, cuando se dijo que habían pasado cinco años de la circunnavegación del viaje de Juan Sebastián Alcano y Nagallanes, cuando obviamente se refería al quinto centenario, a los 500 años. Es llamativo que ni la presentadora, ni el redactor, ni la editora del programa, ni la dirección del programa se dieran cuenta de un fallo tan considerable y, además, un fallo doble. Tierra y Mar es un programa de gran prestigio, muy seguido, y es importante siempre aumentar la mirada, ser siempre muy precavidos para evitar errores de este tipo. Vean lo que hacen con dos palomos. Vamos ahora con una curiosa queja que recibió el defensor durante el mes de febrero. Viene de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. Allí, en esta población, con motivo de la festividad de la Candelaria, hay una costumbre muy, muy, muy conocida, muy peculiar, que es disfrazar a cuatro palomos. Normalmente se les disfraza con ornamentos religiosos y con algo de actualidad. Este año, por ejemplo, se les vistió en homenaje al personal sanitario de médicos y enfermeras. Los palomos permanecen varias horas disfrazados de esa manera. Hubo una persona del propio pueblo que consideró que eso era un maltrato animal, tener a los animales quietos, disfrazados, con gorros y una vestimenta inevitable para ellos, obviamente. Este defensor contactó con un experto colombófilo, la teoría y la práctica de las palomas, el señor Sáfes de Chipionas, en Cádiz, y dijo que, como estos palomos están acostumbrados a permanecer muchas horas en la puesta y mantenimiento de sus huevos, se consideraba que no había tal maltrato animal. Así que, así se lo manifestó este defensor al usuario que se había quejado, insisto, de estos palomos disfrazados en Alcalá la Real. Pues hasta aquí este informe del defensor para Compromiso Canal Sur. Ya saben ustedes que a través del teléfono, a través del correo electrónico, en nuestra propia web, defensor.canalsur.es, estamos siempre atendiendo cualquier comunicación que nos quieran hacer llegar. Estamos a su disposición. ¡Gracias!